Vamos a estar muy pendientes, estamos haciendo la planeación de cuáles van a ser las obras que vamos a salir. Esperemos que tengamos más de 500 obras que puedan reactivar la economía para todas las empresas locales y los trabajadores que están siendo solamente golpeados. Estaremos alrededor de más de 550 millones de pesos que estaremos destinando para obras del ramo 33. Y así mismo, el cliente existente, la habitación de la casta del ramo, perdón, me regreso un poco para que se entienda, perdón. Esta es la cubierta del fondo existente y hay una habitación del mismo fondo. Y la zona, la conformación de la zona efectiva, que se ubica en una parte que está ligada a nuestra celebridad continua, donde se incorporan unas ganchas de fútbol 7, incorporan una ganchas existente. Y también se están facturando la base de estas ganchas facturadas. Se van a poner un elemento de fútbol, se van a adaptar, se van a tener, se cumplen las mejores condiciones de higiene y de sus títulos en el barco. Al mismo tiempo, este era un lugar que actualmente también presenta.